¿Qué es el servicio completo? El servicio completo, muy nutrido y muy solvente de profesionales, es capaz de dar respuesta a todo eso. Las empresas punteras reclaman de los comunicadores, no solo unos amplios conocimientos de técnicas de comunicación. Quieren eso mezclado con un conocimiento amplio de su negocio, de su área de trabajo, del mercado en el que se desenvuelve. Hemos pensado que crear un grupo de superespecialistas que complementen la experiencia y el conocimiento en comunicación de nuestros profesionales, era la fórmula que nos va a permitir estar más cerca de las necesidades de nuestros clientes.